Sí se han encontrado muchas piezas arqueológicas, pero mejor de aclarar quién pueden ser confunde más con la riqueza cultural que hay. ¿Sí? No, es de cuenta, no dicen, no, pues encontramos a lo mejor pura, este, la vaquilla de porcelana que venía de China, de México. Entonces aquí encuentran de porcelana, encuentran, este...